Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de este gran Nets for Speed Unbound. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un placer disfrutar de vuestra compañía y poder compartir con todos vosotros de este gran tip. Antes de empezar el vídeo de hoy, antes de empezar las próximas carreras, pediros por favor que si os gusta lo que veis, si os gusta el contenido del canal, no dudes en dejar un buen like, en dejar una suscripción, ya que os han solo puesto un clic y de verdad que ayudáis un montón. Continuamos, la noche del día martes, lo pone aquí, la noche del día martes, como veis tengo cero de dinero porque estuve jugando el lunes por la noche y el martes por la mañana, estuve jugando y tenía creo que eran 35.000 o 40 y una cosa que nunca me pensaba que iba a pasar, pero pasó y me pillaron los guardias machos, nivel 5 de operación policial, o sea, se pusieron ya más pesados que mató a un cerdo a besos y al final me terminaron rompiendo el coche, iba con el Eclipse, porque si yo voy con este me pillan antes, no, que de clase B, pero con el Eclipse que corrió un poco más y tal, al final me acabaron pillando. También es cierto que estaba probando a streamear y grabar a la vez y era esa vez cuando me pillaron, o sea, haciendo pruebas y tal, me desesté un poco y me jodieron los 35.000 machos, así es que me he quedado a cero, la noche de hoy tengo que ganarlo todo, porque tengo que ganarlo todo, hay algunas carreras que las tengo bloqueadas porque no tengo dinero para ceder y también había un coche, había un juego de un coche que en esta prueba, pero claro, hay que tener un coche de la clase A+, y no lo tengo, porque cuando me compré el RQ8 yo creo que me equivoqué, que por cierto, si veis el vídeo anterior, terminé el vídeo pues configurando el coche, dejándolo más o menos bonito y tal, estéticamente, que falta mejorar las tripas, ¿no? Él le mejora la carrocería, pero bueno, falta eso. Y yo creo que me equivoqué, tendría que haber mejorado el Eclipse hasta la clase A+, y tendría todas estas carras desbloqueadas, y luego haber comprado el siguiente coche, ¿sabes? Que ya me hubiera quedado para clase A+, ¿no? Porque así no tengo ni un coche del A+, no tengo dinero, no tengo el garaje desbloqueado para las siguientes mejoras, no tengo nada, así que tengo que ganar como sea, tengo que ganar como sea el dinero para desbloquear el garaje y mejorar el Eclipse por lo menos, mejorarle el RQ8, tengo que ganar todas, tío. Porque así ahora mismo me pierdo este coche, me pierdo los 10.000, me pierdo los 7.500, es que los 10.000 de aquí, es que tú fíjate el dinero que podría haber ganado, ¿sabes? Si tuviese el coche de A+, pero bueno, va. Vamos a empezar con estas carreras que tienen menos presión policial y vamos a tener que ir poco a poco con paciencia, intentar ganarlas todas porque tengo 4 o 5 repeticiones, ¿no? Pero tengo que tener cuidado, tengo que tener cuidado y hacerlo como sea y ganarlas todas. Vamos a esta que es la primera y nada, con mucho cuidado, mucha paciencia porque tengo el juego normal, pero joder, macho. Sí que es cierto que... Sí que es cierto que se ha puesto difícil la cosa. Pero bueno, va. Poco a poco ya está. Ay, 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 espérate, espérate, que me he pasado... Bueno, vale, la primera. De todas maneras, no sé cómo se va a ver el directo porque sí que es cierto que la gráfica que uno... Mira, ahora mismo va al 100%, ¿sabes? Hay algunos sitios que se sube al cielo la carga de la GPU. Pero bueno, va. 5.000. ¿Ves? Tengo aquí... Fíjate el RQ8 como lo tengo. ¿No carga? Ah, sí, mirálo. Lo dejé así al final. Está sencillo, no tiene muchos colores. Solo tiene el gris y el negro con los iconos y tal de credit. Pero lo voy a dejar así. Me flipa un huevo, tío. Y de la B hasta la A+. Fíjate si no tengo que mejorar el coche. Por eso he dicho antes que yo creo que me equivoqué a comprar este coche tan rápido, ¿sabes? Tendría que mejorar el Eclipse, a la clase A+. Para tener acceso a todas las carreras. Y entonces hubiera sido todo más rápido. Pero bueno, vale. Vamos a coger el play mode y vamos a pillarle... Pues sí, la apuesta este y... Ah, dinero es suficiente, claro. Tengo 229, no puedo ni apostar. Un saludo, máquina. Pues nada, vamos pa'lante. Y ahora mismo estoy haciendo... Estoy haciendo el stream con la gráfica también. Y grabando con la gráfica, evidentemente. Y hay veces que se pone al 100% la gráfica, por eso... Que si baja un poco de... Ah, que salgo el último, pero se puede poner un autobús entre el tercero y yo. Por eso que si se laguea un poco el directo... Por eso, esperemos que no. Voy a hacer este de prueba a ver qué tal. Sé que da la grabación y el directo y ya está. Vamos a hacer estas carreras. Mira, ahora va al 70%, ¿ves? Ahora va suave. Ahora va bien. Con coches en pantalla y tal. Tengo que ganarle como sea. Me cago en todo, tío. Qué rabia, macho. Cuando me pillaron los guardias. De verdad, eh. Falmé 30 y alguno. 32.000 dólares o 33. No sé lo que eran o 40, no lo sé, tío. Pero, joder. Qué rabia. No, tío. Tenía que haber pillado el atajo que yo no he pillado. La he pillado él. Por cierto, este coche también se me ha quedado más o menos bien. No me gusta... Uy. No me gusta recargarlo mucho. En cuanto a vinilo y tal. Y este se ha quedado a mi gusto. Se ha quedado sencillo, ¿no? Con dos rayas en medio. Se ha quedado bien. Este amarillo le pega. No es muy chillón. Parece... En un principio me parecía chillón, pero no. Está guay. El amarillo este. Bueno, bien. Venga. Los primeros 5.000. ¿Que la apuesta cuánto eran? Ah, vale. Era sin apuestas. Vale, perfecto. Tenemos 5.000 en la presión a cero. Vale. Vale, a ver si el desafío lo consigo y me dan otro poco de dinero. Que no sé ahora mismo cuánto es ese desafío, pero venga, va. ¿Podemos hacerla otra vez? ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí? Pues nada. Vamos a hacerla otra vez, pues claro. Ahora sí, lo... Vamos. Uy, el BMW. SEMPERFY 69 Hace una maniobra arriesgada. ¿Has visto el nuevo Lamborghini de Mike? Lo ha arreglado y escupe fuego. Sí, claro, fuego. Y luego llegan nervios de acero en plan... ¡Ja, ja, ja! Mike es idiota. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Hola? ¿Me recibes? ¡E-oh! Cuando le dijeron a los actores de voz hacer estas paridas, tío, le tuvieron que pagar bien, ¿eh? Porque, vamos, no han tenido que tener vergüenza ninguna. Y yo creo que aquí lo saben, ¿no? Porque hasta el propio personaje pasa de él. Hasta él lo sabe que da un poco de cringe. Por ahora, bien. Tiene que ir perfectamente el directo y la grabación porque va al 70% de la gráfica y el procesador al 70%. Por cierto, la 3080 y un i9 10900. Grabando y jugando a 3-4-40. Me ha dado ciertos problemas. He probado el Assassin's Creed Odyssey, ¿no? Que está peor optimizado y consume más gráfica. Y con ese no puedo... Con ese no puedo grabar y streamear, ¿sabes? Vale, a este sí que le puedo meter en la puerta. Venga, va. Señor, siguiente carrera. Con el sentido que está el coche y lo guapo que está, tío. Este, por ejemplo, el Eclipse S morado no me gusta, tío. Está muy... Está muy saturado. De vinilo y de colores y tal. Y el 350Z igual. Wow, tío. Espero que me lo pongas de pepe. Si pudiera... Si pudiera... Si pudiera desactivar algunos comentarios, tío, de la gente. Esto sería estupendo. No, los guardias ya, tío. ¿Te imaginas que no haya presión por haberme cargado el guardia? Haría bien. Dios, tío, no. Venga, va. Son 3.700. Venga, va. Tengo que desbloquear la siguiente mejora del garaje, pero ya. Y si me da para mejorar el Eclipse a la clase A plus, lo mejoro. Lo que pasa es que, claro, si lo mejoro a la A plus, ya no puedo hacer las de las carreras de clase A. No sé qué peor. ¿Tú crees que le pillaré con el rebufo? No. Dios, si le pudiese empujar para adelante. Bueno, me quiero arriesgar, tío. ¿Qué no? Verás como sí. ¡Ostras! Ahí he perdido. Sí, al fin han tenido que aparecer los guardias, es verdad. No se han quedado tranquilos. No, 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 no. Este coche en las rectas, tío. Mira que me empuja, pero que no. Vale, a tomar viento. Se están rompiendo los cuernos en intentar que hagamos la persecución por el cielo. Yo tengo la sensación de que algunas veces, como aquí donde estoy no llega internet por cable, que es por satélite, no sé qué historia. Vamos, que no hay fibra óptica, ¿no? Sí que es cierto que cuando la transmisión baja, cuando baja de 6.000 kbps y tal, de 6.000 kbps, sí que es cierto que parece que como que consume más la gráfica o algo, no lo sé muy bien. Como, no lo sé, no sé por qué. No tiene sentido, ¿no? Pero me ha dado esa sensación. Porque ahora que va fluido, que va súper bien, lo que es la conexión. A ver, voy a poner la otra carrera, ¿no? Para ir directamente. Vale, este ha desaparecido ya. Y esta... A plus... A ver, aquí había uno, puede ser de la... No. ¿Dónde estaba, tío? Había uno que no salía. Eh, ahí. A ver, aquí no sale marcada la carrera, pero si le doy aquí... Aquí dentro, sí, 15.000. Buah, pero sube mucho la presión, ¿no? Igual me tengo que ir a esta primero. Y esta porque está bloqueada. No tengo dinero, sí, no. Está bloqueada. El juego tiene algunos bugs un poco extraños, ¿eh? Aquí sale el candado. Ah, bueno, porque me persigue los guardias y por eso no puedo. Vale, entiendo. Vale, pues nada, vamos a hacer este. Que tiene menos presión, está más cerca y luego iremos... Bueno, yo me imagino que al de los 10.000. Está la carrera ahí de la clase B camufla. Así es que nada. No va a costar mucho desaparecer al librano de los guardias, así es que... Yo creo que esto lo saltaré y nos vemos ya en... Vale, la siguiente. Evento. 3.000 y 2.000. Bueno, 3.000 participaciones. 7.500. 7.500 más 400. Tengo que llegar al fin de semana con el coche de clase A como sea, tío. Ah, bueno, está una prueba de esta de hacer drift, ¿no? O hacer drift y de conseguir puntos como sea. Compar cosas también te da, ¿no? ¿Dónde, dónde? Me he perdido, me he perdido. Ah, cojones, tío. Me había perdido, tú. No tiene que ser muy difícil, ¿no? Estas pruebas suelen ser más o menos... Sí que es cierto que hay dificultades peores, porque están normal. Pero una vez consiguen el multiplicador 4 o el 5 ya, los puntos vuelan. Es la clave, ¿no? Sillar el 5 y quedarte para toda la vida aquí. Mira, primero ya está. Vale, ya nos podemos ir corriendo al final. Y olvidarnos de derrapar. Porque muchas veces la gente dice que no se sabe que es más rápido si derrapar. O sea, poner el coche para que derrape o para que agarre. Pero yo creo que derrapando, tío, sí. Yo creo que me da la sensación de que es más rápido, vamos. Derrapando. Clase... Bueno, clase B no. Dos de presión ya. Vale. Ostras, estamos donde Cristo perdió la gorra. La siguiente. No. Los chicos. Aquí. Dos mil doscientos. Es que cagate, ¿sabes? Y estas son... Uh, siete mil. Me voy para acá. No, pero vamos a ver. Hoy los dedos me van por un lado y el cerebro por otro. Tres mil cuatrocientos. Nada, vamos, este siete mil. Y la última ya... Esta de aquí. Esta no tenía nada, ¿no? No, las dos de a plus. Por nada. Nos vamos aquí del tirón y a tomar viento. ¡Hala! Nos vemos en la carrera peña. Ostras, los guardias, tú. No, no, no. No. ¡Hala! Otra carrera. ¿Hay un coche del Telepizza? Oscar's Pizza. Muy bien. Franquicia de Oscar Mayer, las salchichas. Vale, siete mil quinientos. Ah, esta es de la clase A. Va, pues ya está. El Eclipse le va a tocar. Reventarse a esta gente. A la Eclipse le toca. Me sorprende que vaya... Mira, noventa y nueve, ¿ve? ¿Ahora por qué sube el noventa y nueve? Y no lo entiendo. La gráfica. ¿Ves? No debería. Y en cuanto pasa de ahí... Ah, pues ya está. Y esto es... Punto también. Buah, pues este coche derrapa... Es cierto que derrapa un poquito menos, pero bueno. Lo bueno de esta carrera es que no me van a seguir más los guardias. Eso es lo bueno que tiene. Tío, me dio una rabia, tío, cuando perdí los treinta o cuarenta mil dólares. Era como, ya lo tengo, tío. Ya tengo el garaje de bloqueado. Las siguientes mejoras. No, nada. Que también te digo que si me hubiera comprado el Infinity ese... ¿Es Infinity? Sí, creo que sí. Ese no me hubiera hecho falta comprar ninguna mejora del garaje, ¿sabes? Ya venía de clase A, creo. Coche. De serie. Pero bueno, una mala gestión del dinero. Como mala gestión, no. Quería el RQ8, tío. Y eso es lo que me ha pasado. Con el capricho de tenerlo antes de... Antes de tiempo. Ahora estoy dejándome cosas sin ganar y dinero. No poder hacer sus carreras de la clase A+. ¿Qué pasa? O sea, que la última vuelta no... Vale, nivel cinco. ¿Qué? No, no. Me voy a quedar segundo. Me voy a quedar segundo. Y esto no está bien. Nada, segundo. Pero bueno, venga. Puede haber sido peor. No, no voy a reiniciar. Ah, pues sube la presión con esta carrera. Así que es verdad. Pensaba que no, pero sí. Vale, la siguiente. ¿Dónde estoy aquí? Sí, vamos a hacer esto. Sí. De la clase A. Vamos, me ha visto con rayos X o algo. Porque si no, no me lo explico. Que me haya visto el costo así. A cuatro mil por escapar de... Maravilloso. Nada. Todo el dinero que me den es poco. Ah, vale. El Eclipse y cuatrocientos más. Y no voy a llegar a desbloquear el garaje, tío. Tenía pensado, digo, si no desbloqueo el garaje le meto mejor a este. Pero no. No le meto ninguna mejora. Este costo lo dejo para este nivel ya. Vamos a hacer la suerte esta de Ginkana, ¿no? Y ya está. Aunque esta carrera sí que es cierto que la he hecho ya unas cuantas veces, pero bueno. A ver si me voy... Ah, no. Estaba a la izquierda el salto ese, es verdad. Ah, no. Eso es para venir. ¿Qué cojones? Tengo que entrar por ahí también, por el contenedor ese, como sea. Ah, aquí estaba. Este es el salto, que lo digo. Yo no sé si la zona esa amarilla... Si las pisas derrapa más el coche o qué. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado ahí, tú? Uh, 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 uh. Pero bueno, pero bueno. No, 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 no. Oh, tío, lo he perdido. Deberían de darte por romper cosas también, ¿no? Ya que te pone. Sí, yo creo que sí. Mira, lo amarillo derrapa más eso, es verdad. Es cierto. Míralo. Yo diría que sí. Vale, hemos llegado. Por aquí, a ver. Lo que sí tiene este juego es que... Con pruebas así como esta y con los... Con los gráficos de estos animes que le salen a los coches y tal y a los personajes, se ve bastante vistoso, ¿no? Es lo que tiene. Porque yo diría que gráficamente lo que es... Lo que son las texturas y tal de los coches y el mundo y tal. Es como el hit. Y si me apuras como el N4P 2015. Ahora, a que no... A que me estampo. Cojones, qué limpieza, tú. Vale. Bueno. Ha quedado un poco... 120... Bueno, 127. Sí, ya está. Primero. GameBlock, ¿te ríes tú de esto o qué? Porque vamos. Se notó un cojón, tío, el rendimiento de este coche comparado con el otro. Y me sorprende. Me sorprende que vaya así ahora mismo porque... Ya te digo, quieras que no. El jugar a 3440, grabar esa resolución y luego retransmitir. Vale, la gráfica tiene que ser... Tiene que ser duro, ¿sabes? Y no sé cómo lo hice porque en este juego, por ejemplo, lo jugaba antes sin el DLSS y probé a grabar y transmitir. Y la gráfica decía que me ha costado un mes, ¿sabes? Porque se ponía al 100%. Y ahora con el DLSS en calidad, lo que tengo en calidad, creo. Ahora mismo va una media de un 70%, ¿sabes? Y el procesador sí que va también... No va despejado, ¿sabes? Va... Va fuertecito. Va al 70% también. Y el... Como he dicho antes, el Odyssey, lo probé a... A grabar y transmitir. Y ese sí que lo tengo que transmitir con el procesador. Ahí estamos, niggas. Porque si le meto al GPU, le meto el Steam, te dice que... Joder, nivel 4. Me dice que me peine, básicamente. Eso tenía pensado en pillar un monitor de Full HD, ¿sabes? Ultra Wide, 2560x1080, pero... De 30 pulgadas. Para poder transmitir y grabar. Porque es que... Sí que es cierto que en algunos juegos se pone al 90%. La gráfica. Vale, aquí ya está. Este. 2.200. Y ya nos va a quedar este último. De 15. Antes no salía el icono este. De 15.000 dólares. No salía. No salía. Bueno, así el próximo juego que transmite y tal. Espero que... Muy bien. Un saludo. A la montaña rusa que acabo de hacer. Espero que se transmita bien. He probado también el WRC Generation que es el que estoy subiendo a YouTube y... Ese también va mejor que este, ¿no? Lo vemos que es bastante menos exigente. O al menos un... Hay menos cosas en pantalla porque hay solo un coche. Y los mapas son más pequeños y tal. No. Y es bastante menos exigente. Así que por ahora no habrá tres problemas. Los próximos que salgan o el próximo que juegue, que no sé cuál será. Esperemos que vaya todo más o menos bien, ¿sabes? Porque con la tecnología del DLSS... Me lo voy a... Ah, no, van dos coches. Digo, si no, lo estampo a uno. Aquí hay un desafío de estamparse con cuatro coches. Yo creo que con el DLSS... Es una cosa que va en magia negra, ¿sabes? Baja... No, no, no. Y no se puede. Me cago en la leche. Me va a pillar. ¡Pum! Nada. No será verdad eso. Me voy a escapar. Dime que sí. Dime que sí. Que me escapo. No será verdad. No será verdad. Y este viene por detrás y me va a ver. Y como me ve hace jodido. No me ve. No, 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 no. No. No, me voy por el monte. No puedo irme por el monte. No. Y este... ¿Este qué? Hace una subida. Me va a ver, ¿verdad? Me va a ver. Me va a ver. Me tiene que ver por huevos, pero vamos. Pues claro. Arranca, arranca. Nada. En cuanto llegue a este nivel ya... Ya no pueda hacer... No te lo puedes tomar. No te lo puedes tomar como... No, no será verdad. No será verdad. No será verdad. Me cago en la leche, tío. ¿Por aquí puedo irme? Sí, 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 sí. Vamos a tener que dejarlo. Hay que librarse de ello así. Tirando la esquina... Como se pueda. No me quiero alejar mucho de la carrera porque si no va a ser un coñazo, ¿sabes? Me voy a pegar por el lado. No, me voy. Me siguen viendo, ¿verdad? Corren un huevo ya, tío. Corren un puto huevo, tío. Es que de verdad. No sé por dónde echar, tío. Pero que me cago en todo, loco. Ah, mira. La banda de clavos que hemos colocado... Uy, ¿qué te ha pasado? Uy. ¿Podré entrar a la gasolinera? Sí, sí, sí. Dime que sí. Sí, pues me voy. Por favor, dejarme, tío. Qué pesados que sois. Quita, hombre. ¿Le podré dar? Uy. Vale. Vale. Vale, pero no vale. Ah, que llegan refuerzos. Muy bien. No puede ser que haya girado tan rápido que iba ante delante, tío. No puede ser. No puede ser que haya girado tan rápido que iba ante delante. El objetivo sigue llevándonos a la tercera. ¡Hoy va! Ah, que ha ido el helicóptero. Muy bien. ¿Y qué más? Nada más al ejército si te pones. No sé por dónde tirarme. De verdad te lo digo. Que solo hay uno. Será el momento de librarse de él. Y me sigue. Y me sigue. Claro. No se pondrá a tirar a darle. Que va el coche reventado. Me cago en todo, loco. Ah, que estoy huyendo. Pues, pa' adentro. Ja, ja. Pues, pa' adentro. Se ha estampado como yo. Joder, macho. Menos mal. Venga. Parece más o menos sencilla. Ah, 700. Pues, 700. Como pierdo otra vez los 30.000 dólares, tío. Que falta la carrera de los 10 o 15, ¿no? De premio. Me he cogido este coche. ¿Por qué? No me he dado cuenta de elegirlo, ¿no? Bueno, venga, va. Lo podemos hacer igualmente. No se trata aquí ya de correr. Porque, claro, para derrapar este. Es un poquito peor, pero bueno. Necesito recuperar el dinero. Y me va a dar rabia, tío, por el coche que no he podido ganar. Por cierto, le tengo que quitar los faros estos, tío. Son muy feos los de atrás. Se los puse opacos, pero cuando van encendidos son bastante feos. Para mi gusto. Ah, que voy primero ya. Oh, eh. Pues ni tan mal. Ni tan mal, oiga. Aunque sea 40 por hora, el drift vale igual, ¿sabes? Y ahora que estoy pensando. Uno de los juegos que quiero volver a jugar y transmitir y grabar a la vez el puño de los ciberpunks. Que veremos, a ver. Menos mal que tiene el DLC, si con las actualizaciones y tal nuevas que han ido metiendo, funciona más o menos bien. Recordemos que en las noticias, no he tenido mucho marketing en este juego, ¿no? Pero recordemos que en las noticias decían que el Asap Rocket iba a tener un papel fundamental en la historia, ¿sabes? Ya salió tres veces de la misma forma, en las mismas carreras, diciendo que me apoye y que no sé qué y que voy con una bala. Ese es su papel fundamental. Vale, recapitulemos. Aquí no hay nada. Me va a ganar 10.000, tíos. Que rabia, macho. Ve, ya no vuelve a salir el coche. ¿Por qué? Porque no tengo el coche de clase A, pues eso no aparece. Pero si te aparece aquí, pues tendría que salir, ¿no? Igualmente. Bueno, última carrera. Conseguimos 15.000. Y no vamos a llegar a desbloquear el garaje porque son 40. Son 50. Con este no vamos a quedar en 45. En 45 menos lo que sea la participación. Así es que el coche de clase A lo vamos a tener que hacer el día siguiente del juego. No sé que nada, nos vemos ahora en la última carrera ya de esta noche. Vale, la siguiente. 15.000 y apuesta, o sea, participación 3.000. El Eclipse y a este de 500. A ver si salimos bien. Vale. Ya está. Y tercero. Ya está. Es gratis. No, no, no. Mira que siempre me pasa lo mismo. Siempre me quedo pillado, tío. Qué rabia. Como se queda el coche frenado ahí enfrente a tuya. Podemos ir. Vale, sí. Sentir al contrario. La reinicio, eh. A mí no me jodas. Como no quede segundo y tenga que huir de la policía. O sea, como no quede primero y tenga que huir de la policía, yo reinicio la carrera. Yo lo siento mucho. Sí. 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 Encima podía ir primero, tío. Qué guapo se ve de aquí arriba este, tío. Uf. Espérate, espérate que los paso. Uf, 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 uf. Vaya. Ja. Vamos, la remontada. Bueno, remontada. Uy, tercero. 25%. Debería, si no me estampo y no la cago, debería poder llegar primero. Bueno, este se ha ido ya. Oh, qué rabia me da, tío. Que hagan eso. Eso te lo hace un todoterreno y te ponen las ruedas para arriba. Ay, no he pillado la gasolinera. Tengo que ver si pillo un poco por el borde. No le darán al guardia un golpe al coche y me hará el trabajo. Y encima justicia, tío. Justicia o obvi. Siempre primero o segundo, macho. Ahora sí. Mira cómo acelera el coche cuando le meto el nitro. El coche del guardia. Pero bueno, tira por ahí, hombre. Adiós. No me esperaba. Joder. Que un golpe fuera a ser así, ¿sabes? Eh, pero justicia, loco. ¿Pero qué estás haciendo? Que este coche no da más ya. No, no, no. Que me pasa, que me pasa la tía, tú. No puede ser verdad. O sea, que no. O sea, tengo que dar primero como sea. Joder. Tío. Rebufo del guardia me vale, ¿no? Mira que estás normal y muy tensionado, tío. Sí, claro. Con la mala suerte que tengo, verás tú. O me estampo o me adelanta. Buah, loco. Por la mínima. Por la mínima, tío. Ves, son 15.000 y te quedan 12.500, tío. Por la mierda de la participación. 12.500 con la apuesta, claro. Pero claro, ya ves tú. Uf, me voy al refugio, pero cagándome lo digas, ¿eh? O sea, hay que rezar. A ver, refugio dónde está. Hay que rezar para que no puedo hacer ninguna más. A ver, un momento. Vamos a ver. Que me pasa lo mismo. No. Y esto tampoco. Aquí están todas ya A plus y A plus. Vale, ya no hay nada que hacer. 43.800. Vamos, que como lo pierda el dinero. Hace así. Y él se queda ahí para adelante. Y se queda ahí como pillado. Pero es que se vuelve. Y es que él dice sí. Pues voy a empezar a acelerar como si tuviese 500 caballos. Es que mira, es que lo tengo encima ya. Vale, vale, venga. Ah, no, pues lo llevo detrás. Es que no me lo explico. Ah, y se ha tapado el coche. ¿Y cómo es imposible? Debo equipar nuestros vehículos para poder irse fuera a la carretera. Queda un... Un coche. Vale. Por velocidad punta... Parece que va un poco... Esperate que voy a tener suerte, ¿eh? Vale, sí, 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 sí. Se ha ido por el otro lado. Atención a todas las unidades. El vehículo ha entrado en Nagraffal. Me voy. No, tío. Que lo tenía casi ya. Van las unidades volando para allá. Lo tenía a punto, tío. Lo tenía a punto, tío. Nada. A la mierda, tío. ¿Puedes saltar? ¿Puedes saltar? La mierda. ¿Qué rabia, loco. ¿Qué rabia, loco? ¿Qué rabia, loco? Míralo. Es que... Bueno, lo repetimos, pero... Bueno, lo repetimos, pero... Le voy a hacer la del tonto. ¿Qué rabia debería ser suficiente para sacarle el coche de la carretera? ¿Imagina? ¡Corre, hombre! No, no, no echéis un ojo, no. Yo me voy al garaje. Me voy al refugio, que yo no quiero saber nada. Sí, sí, sí. Bueno, madre mía, loco. A ver si me da algún desafío o algo. 46.000. Nada. Es el episodio 100. Menudo progreso. A todo esto, progreso es la palabra de moda favorita de la alcaldesa. Así que vamos a hablar de ello. ¿Os parece? En este caso, el progreso apenas progresa. Según la... Bueno, voy a dejar el diálogo bien mirando. Un poco esto. Uh, me falta un poco. Señora, no hace más que empeorar las cosas para la gente que la... Está obligando a personas trabajadoras a irse... ...de su propia ciudad. Y cambiando tiendas y restaurantes interesantes y diferentes... ...por corporaciones avaliciosas. Lo último que necesita esta ciudad es otra franquilis en común. Ya va siendo hora de dejarse de tanto negocio y tanta constructora. Y empezar a pensar en la gente diabla. Si no es por mí, que sea el menos para que haya café que sepa. Por cierto, si tomas mucho café, te pones de los necios. Entonces, ¿por qué no te pillas el colchón más cómodo del mundo y te relajas? Ve, esto es lo que he dicho. Con la... La... El garaje de la... La siguiente pieza del garaje de bloquear. Fíjate. Le meto esta y ya sube un huevo, tío. Ya sube la mitad de lo que necesite. Prácticamente. Y aquí, por ejemplo... Le meto esta. Mira, otro poco. El turbo... No voy a llegar a la clase a plus. Y luego va a ser tontería porque cuando desbloquee el garaje, que me va a costar más por gastar mi dinero en esta pieza, luego voy a tener que cambiarla. Y aquí igual, nada. No llega nada. Yo creo que este coche no es más indicado... No es más indicado para esta categoría que quiero llegar. Pero ahora ya tengo que conseguirlo como sea. Tengo que conseguirlo. Nada. Y a ver el Eclipse. ¿Cuánto costaría? O sea, es que eso es lo malo. O sea, si tú te metes con el Eclipse en un día con la clase a plus, luego no las puedo hacer todas tampoco. Motores. Piezas. Nada, no puedo tampoco, yo creo, ¿eh? Con este sí, pero nada más, las penas llegan. Y este profesional, este de super, está... Pero necesito muchas para llevarlo al tope. Necesito muchas, no. Veremos a ver si con el... Veremos a ver si con el RQ8 consigo llegar a la clase a plus y no tengo que empezar otra vez la carrera. ¿Sabes? Voy a ver una cosa, a ver si hay... Ves, detención. Y no me sale el que perdí. No sale el que perdí. Claro, es que me pillaron dos veces, sí que es cierto. La noche del... La noche del lunes y el martes. Y el día, y por la mañana el martes. Pero tú fíjate, si el martes hubiera asegurado 46.000 o 30, lo tendría casi hecho. Pero bueno, venga. Para el próximo vídeo haré... Imagino que el jueves a lo mejor que hay más dinero. O haré el miércoles por la noche. Yo creo que haré el miércoles por la noche. Sí, haré el miércoles por la noche. Que como hay más presión policial puede ser más interesante. Y grabar ese día. Ahora voy a seguir... Voy a terminar la grabación. Voy a seguir el miércoles para conseguir dinero. Y ya cuando consiga el dinero vuelvo a grabar. Desbloque el garaje y tal. Y ya consigo el dinero para mejorar el RQ8. Y cruzar los dedos. Cruzar los dedos para que me dé para la clase a plus. Si no va a ser un coñazo, ¿eh? Si no, no sé qué voy a tener que hacer. Jugar a full el jueves y el viernes. Y comprar motococho alguna historia. Porque si no, comprarme el Infinity a lo mejor. Y el RQ8 dejarlo ahí de exposición. Porque si no, no sé qué voy a hacer, ¿sabes? Pero bueno, venga, gente. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Like favoritos si os ha gustado, evidentemente. Y si no, no pasa nada. Y nada más, gente. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós.